Amigos, bienvenidos una vez más. Nos encontramos para nuestra exégesis simple del domingo número 22 del tiempo ordinario en el ciclo B, el ciclo propio del Evangelio según San Marcos. Y después de varios domingos en que hemos tomado textos de otro Evangelio de San Juan, por la razón ya explicada, pues volvemos a San Marcos esta vez en el capítulo séptimo. La razón que hemos comentado es que el Evangelio de Marcos es bastante más corto que los Evangelios de Mateo y de San Lucas. Y por esa razón, en este Evangelio o en este año del Evangelio de Marcos, tenemos también algunos textos de San Juan. Pero estamos nuevamente en San Marcos, capítulo séptimo, y el tema principal de este domingo tiene que ver con lo puro y lo impuro. Lo que viene de dentro, lo que viene de fuera. La posición de Jesucristo, por una parte, y la postura o posición de los fariseos y los escribas. Ese es el contexto general, es el tema general de este domingo número veintidós. Pero vamos a prepararnos con una oración. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para recibir el mensaje con el mismo espíritu con que fue escrito. En esta ocasión, como en otras, suplicamos la intercesión de María Santísima. Ella, como verdadera testigo del poder del Espíritu y como expresión misma de la gracia del Espíritu, será nuestra eficaz intercesora en este domingo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. Ya hemos dicho, son algunos versículos tomados del Evangelio según San Marcos en el capítulo séptimo. Leemos como de costumbre el texto primero en español. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Llamó otra vez a la gente y les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Nos damos cuenta que todos estos versículos provienen del capítulo séptimo, como hemos dicho, capítulo séptimo de San Marcos, pero también se han omitido por razón de brevedad algunos otros versículos intermedios. Aquí está la lista completa de los versículos que se utilizan para este domingo número 22. Son los versículos del 1 al 8, el 14 y el 15, y luego del 21 al 23. Vayamos entonces al texto griego. Hay palabras que nos resultan conocidas, las hemos mencionado recientemente, esas aparecen destacadas con el subrayado azul turquesa. Otras palabras que están destacadas con un verde brillante pertenecen a la tradición judía, por ejemplo, los fariseos, los escribas, la ciudad de Jerusalén. Y como de costumbre, las palabras que están destacadas con un amarillo brillante están relacionadas o están explicadas en la columna central. Son las que van a atraer más nuestra atención. Ahí empieza el texto. Pues viene del sinago. Es tan importante ese prefijo sin, es decir, sigma, y y. Sin es la partícula que se utiliza para indicar la reunión. Por ejemplo, la sinagoga es el grupo de los que van juntos. Y de hecho, el tema del movimiento, pues aparece varias veces con distintos verbos en este texto como en muchos otros. Entonces, sinagoga es reunirse, es avanzar juntos, congregarse. Sinagoga es prosautón, reuniéndose hacia él. Aquí traduce junto a él. Realmente la dirección es importante, prosautón. Cristo es el centro al que dirigen ellos su atención. Pero no dirigen su atención como discípulos, sino más bien podríamos decir como acusadores. ¿Quiénes son esos acusadores? Aquí los caracteriza de este modo. Hoy farisayoi. Entonces, esos son los fariseos. Farisayos es el fariseo. Caetines ton gramateon. Tines, algunos, aparece en genitivo después ton gramateon. De los gramateos. Gramateos es el escriba. Uno alcanza a reconocer esa expresión, ese grafo que indica dibujar o que indica escribir. Entonces, ton gramateon es de los escribas, de los expertos en aquello de escribir, pero sobre todo expertos en las escrituras. ¿Y cuáles son esos gramateon? Pues son elzontes del verbo erjomai. Aquí tenemos destacado el verbo erjomai. Elzontes, erjomai es, es ir, moverse. Fíjate, de nuevo aparece el movimiento. Entonces, sinago es movimiento, reunirse. Elzontes es un participio del verbo erjomai, que significa moverse, ir. Pero aquí son elzontes apó. Entonces, los que se mueven, los que vienen. Apó indica la procedencia. Es una de las preposiciones para indicar de dónde. Yero solumon. Yero solumon. Yero solumon es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, Yero solumon. Entonces, algunos escribas, elzontes, habiendo venido o que venían, apó Yero solumon, que venían de Jerusalén. Es interesante encontrarnos, este es capítulo séptimo, repito, de de San Marcos. Es interesante destacar que son escribas que vienen de Jerusalén. Es decir, ya Cristo, a esta altura del evangelio, se ha convertido en un problema. Un problema que hay que escalar. Indudablemente, los mejores escribas, los que tenían mayor experticia en el conocimiento de las escrituras, eran los que estaban en Jerusalén. Y por consiguiente, que sean escribas venidos de Jerusalén, pues indica con cuánta seriedad están tomando los adversarios de Cristo el tema Cristo. Que en ese momento, pues no lo llaman Cristo, sino lo llaman Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús ya es un tema preocupante para ellos. Y como es un tema preocupante, pues ya empiezan a venir los expertos, expertos que vienen de Jerusalén. También recordamos que según aquel pasaje de la infancia de Cristo, Cristo había discutido con los doctores de la ley en el templo. José y María encuentran al niño discutiendo con los doctores de la ley en el templo. Es decir, que Jerusalén y concretamente el templo era el lugar, podríamos decir, natural para estos estudiosos de la escritura. Y de ahí vienen con toda su preparación para confrontar a Jesucristo. Entonces, lo examinan, lo tienen como foco de atención y finalmente descubren algo que les parece repugnante, que les parece reprobable. Que hay idontes, idontes, ese es el participio del verbo jorao, que hemos mencionado muchas veces. Es decir, el verbo ver, es un ver con atención, es un ver analizando, entendiendo. Que hay idontes, viendo o habiendo visto, tinaston, macetón, autú, habiendo visto a algunos. Antes aparecía, cuando dice los escribas, dice tines, que está en nominativo. Aquí es tinaston, que es el acusativo, viendo, porque son el objeto de visión. Y idontes, tinaston, macetón, autú. Y viendo a algunos de los discípulos, macetón es el genitivo plural, por supuesto, macetés es el singular, macetés es el discípulo, tinaston, macetón, viendo a algunos de los discípulos autú, de él, viendo a algunos de los discípulos de él. Joticoinais jersin, que con manos impuras. Pero aquí hay un tema muy interesante. Este jersin, pues se refiere a las manos, geira es la mano, jersin son las manos. Koinais, es obviamente el adjetivo que va con las manos. Ese koinais viene de koinos, koine, koinón. Tal vez recordamos que el griego de la época, el griego de la época era conocido como griego koine. Koine quiere decir el griego común. De manera que literalmente ellos estaban comiendo con manos comunes. Las manos comunes. Bueno, ¿y cómo entender eso? Resulta que en el lenguaje, llamémoslo técnico de los judíos de la época, las manos comunes son manos impuras. ¿Qué idea hay de lo puro y lo impuro detrás de esta transformación del adjetivo koinos, koine, koinón? Koinos significa común. Y por consiguiente, cuando aquí se dice manos comunes, lo que se está diciendo es que aquello que es de todos, incluye por lo tanto a judíos y no judíos, lo que es común entre judíos y no judíos, se llena de impureza. Es decir, aquí estamos presenciando, en términos lingüísticos, el elitismo propio de la mentalidad judía de la época. Aquello que es común a judíos y no judíos, necesariamente se vuelve impuro. Hay impureza cuando las cosas se vuelven comunes, porque ellos sienten que son un pueblo separado, que son un pueblo elegido, en ese sentido son una élite. Entonces, interesante ver que las manos comunes, las manos que se han puesto al servicio de todos, o las manos que han entrado en contacto con todos, son manos impuras, porque nosotros somos un pueblo escogido. Esa es la mentalidad que está detrás de esto. Y explica cuáles son esas manos comunes, que es una buena explicación, porque si uno dice koinais jersin, pues eso no parece que sea un problema. De hecho, si a uno no le dan esta explicación, pues uno no entiende cuál es el problema con que sean manos comunes. Eso que tiene de particular, manos comunes, ¿cuál es el problema? Pues por eso viene la explicación. Tu testing, esto es aniptois, 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 aniptos, o mejor dicho aniptos, quiere decir lo que está sin lavar. Nipto es niptos, es lo que está lavado, aniptos es lo que no ha sido lavado, lo que no ha sido limpiado. Entonces, las manos comunes, las manos que están en común con todos, que son las manos que ellos consideraban impuras, significa manos que no han sido lavadas. Y estos discípulos de Cristo, estius in tus artus, que ellos con manos comunes, es decir, con manos impuras, con manos sin lavar, comían tus artus. Artus, pues es pan, y estio, es comer, es comer, de manera que ellos comían el pan con manos impuras. Es curioso este texto también, porque nos muestra cómo artos, que significa pan, también en un sentido general alude a la comida, la comida en general. Comían su comida, comían su pan, con manos sin lavar, con manos impuras. Bueno, recordar esto, porque en el Padre Nuestro, nosotros decimos, danos hoy, danos hoy nuestro pan, nuestro pan. Pero claramente, cuando decimos nuestro pan, estamos diciendo no solamente el pan como aquello que se hace de cebada, o que se hace de trigo, sino estamos refiriéndonos al alimento, o de un modo más general, lo que es necesario para la vida humana. Y interesante ver que en la Neovulgata, se habla precisamente de las manos comunes. dice, et convidicen quosdamex discipulis ellos, comunibus manibus. Es decir, lo que hemos explicado, que las manos comunes son manos impuras, donde, repito, está el tema del elitismo, el elitismo propio de esa mentalidad judía. Y luego entonces se explica, entonces aquí aparecen los judíos, pues los fariseos y todos los judíos, o sea, no eran solamente los fariseos, sino que era costumbre generalizada de los judíos. Si no nipsontay, nipsontay, pues es lavar, limpiar, si no lavan, pygne, pygne, pygme, perdón, es una mi, pygme, es un poco difícil de entender. A ver, bueno, literalmente, pygme significa el puño, significa el puño. Y cuando aquí se dice, pygme nipsontaytas geiras, es como limpiar con el puño. ¿Pero qué es limpiar con el puño? Pues como el que restriega muy bien. Tienes que volver, tienes que apretar una mano con la otra, lo cual está indicando el modo de refregar. Luego, algunos exégetas, por un estudio, llegan a esa conclusión de que pygme indica lavar las manos hasta el codo, lavar hasta el codo. Pues propiamente, pygme, pygmes, significa, como ya he dicho, el puño, y tal vez la traducción más directa, por lo menos la más inmediata, es lavar restregando, porque para hacer un puño sobre la otra mano, pues hay que restregar. Observemos que aquí aparece nuevamente geiras, porque estamos hablando de las manos. Esta es la raíz que está, por ejemplo, cuando se habla de un quiropráctico, o la quiromancia. La quiromancia es el adivinar, esa raíz mancia, pues tiene que ver con adivinar, con leer, leer la suerte. La quiromancia es leer, supuestamente viendo la mano. Esa es la quiromancia, la lectura de la mano, el adivinar la suerte, supuestamente leyendo la mano, quiromancia. O lo mismo, lo que se llama un quiropráctico. Eso viene de esta misma raíz, de este geiras. El quiropráctico, es aquel que es práctico, que realiza su trabajo con las manos. Quiropráctico, que se supone que con las manos, acomoda articulaciones, huesos, tendones, músculos, de su respectivo paciente. Pero lo que nos está diciendo, en el fondo es muy sencillo, que los fariseos, y todos los judíos, si no se lavan escrupulosamente, apretando, refregando con el puño de las manos, no comen, no comen, uc estiusin, no comen. cratuntes, 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 temparados, sin ton presbyteron. Entonces, ese cratuntes, pues es un participio, que viene del verbo crateo. Tú has oído la aristocracia, has oído la democracia, eso viene de crateo. Este verbo tiene muchas derivaciones, el verbo crateo, porque originalmente tiene que ver con el poder. Pero es curioso que tiene ese sentido de aquello de lo que tú te adueñas. Por eso, el crateo también significa el apoderarse, el adueñarse, y en este caso, el sostener firmemente. Por eso se traduce aferrados, cratuntes, aferrándose, aferrándose. Es muy interesante, yo lo encuentro muy interesante, porque fíjate cómo, lingüísticamente, al hablar del poder, se termina hablando de aferrarse. Es un lenguaje tan antiguo, es un idioma tan antiguo, y lo que se nos está diciendo es que el poder está asociado con apegarse, con aferrarse. Parece que, desde siempre, nosotros los seres humanos, tenemos esa horrible tendencia a adueñarnos del poder, a aferrarnos, a pegarnos al poder. Cratuntes, ten parados, aferrándose, ten parados, en parados, en parados, es la tradición, es la tradición. Cratuntes, ten parados, en parados, en parados, aferrándose a la tradición. Viene de paradidomi, que a su vez, pues viene el verbo didomi, que es dar, paradidomi, es dar a otros, es el transmitir, es lo que se suele traducir como tradición, aferrándose a la tradición, ton presbyteron. Presbyteros, presbyteros, en griego, de ahí viene, por supuesto, la palabra presbytero, presbyteros, quiere decir el anciano, o en general, el que es mayor, mayor en edad, mayor en autoridad, que suelen asociarse en el mundo antiguo. Entonces, los fariseos, todos los judíos, no comen sin lavarse escrupulosamente, escrupulosamente las manos, aferrándose a la tradición de sus mayores. Este es el versículo número tres. De nuevo, la neovulgata es sumamente literal, dice, farisei enim et omnes judei, nisi pugilo lavent manus, pugilo, es decir, el puño, lavar con el puño, haciendo puño, con la mano. Es muy, muy estricto. A mí me parece que es muy interesante la neovulgata. Yo creo que hay un cuidado particular que se ha tenido en esta tradición. No manducan tenentes tradicionem seniorum, teniendo o quedándose con la tradición de los que son mayores, los presbiteroi. Entonces, esa es la situación. Y como ellos tienen esa tradición que es de todos los judíos, según dice aquí, pues les parece completamente extraño. Les parece una especie de rebelión de Cristo, que él no hace eso. Aquí vemos la novedad, novedad del comportamiento de Cristo. Novedad, ¿por qué? Pues, porque si esto era tradición de todos los judíos, el hecho de que el mismo Cristo y sus discípulos no siguieran esa tradición, tenía que ser visto como una extraña, una extraña novedad. Y nos sigue contando de las tradiciones que tienen fariseos y todos los judíos, porque dijo Panteston Judáion, que hay apagorás, que hay apagorás. Esto es apagorás. Y al venir de la agora. Agora, originalmente, es la plaza pública donde los griegos discutían sus asuntos, principalmente de política. Nosotros tenemos en castellano la expresión agora. El agora. Y ese agora, pues, es el nombre que damos a esa plaza, típicamente la plaza de Atenas, donde se realizaba justicia, donde se tomaban las decisiones para todo el pueblo. Entonces, que hay apagorás. Eán me baptizontai. Este baptizontai, pues, viene obviamente de baptizo. Baptizo es lavar. Ese es el primer sentido que tiene baptizo. Baptizo es lavar. Entonces, si no lavan, literalmente lo que dice es eso. Si no lavan, uke stiusin. Bueno, ¿cuál era el sentido de ese lavarse al venir de la plaza? Es lo mismo que antes explicábamos con lo de las manos comunes. En la plaza, yo he entrado en contacto con personas que son impuras. Consideraban impuras, pues, en primer lugar, a los no, personas impuras a los no judíos, pero también consideraban como personas impuras a aquellos que no cumplían con la ley y que, por lo tanto, incurrían en impureza legal. Como es inevitable en la plaza tener que tratar este tipo de personas, entonces, ellos lo que querían era purificarse. Este, el sentido de este bautizarse, el sentido de ese bautizarse, pues, claramente, era el purificarse. Llegar a esa pureza tenía entonces un sentido realmente religioso, un sentido ritual. No se trataba de una norma de higiene. Esto, pues, lo han explicado muchos y lo han explicado muy bien. Bien, entonces, hay que notar una cosa interesante y es que este baptizontai aparece en voz activa. Entonces, es si no lavan, literalmente no dice si no se lavan, sino que es un lavar que los incluye a ellos y que incluye también las cosas de ellos. Esto tal vez es lo que nos parece o nos puede parecer más curioso. Efectivamente dice no comen y dice que hay ala pola, ala pola estin, y hay muchas otras cosas, ala, otras, pola, muchas otras cosas. Ja parelabon kratein, que guardan, que parelabon es del verbo paralambano, que significa recibir, y en este caso, tratándose de preceptos o de normas, recibir la norma es algo así como lo que aparece en la traducción que tenemos aquí en español. Observar. Observar en el sentido no de mirar, sino de, sino de cumplir, ¿no? Parelabon kratein. Hay muchas otras cosas que observan kratein, del mismo verbo que hemos encontrado antes, es este verbo krateo, que significa el poder, pero que significa en este caso, aferrarse, ¿no? ¿Y como qué cosas guardan? Baptismús, baptismús, como los bautismos de las cerámicas. Poterion significa, pues, lo que está hecho de barro. Aquí se traduce como cosas hechas de barro, que evidentemente la mayor parte, la loza, lo que nosotros llamaríamos la loza, pues, era de ese material, de cerámica, de barro cocido. Entonces, ellos, por eso este verbo de, de este baptizontay de aquí está en voz activa, porque no es simplemente que ellos se lavaban, sino que tenían que lavar todo, tenían que lavar todo, porque todo se había ensuciado, todo había sido común, y nosotros no podemos tener nada en común con los otros, porque lo que ponemos en común con los otros, nos ensucia a nosotros. Entonces, los fariseos dicen, Kai Eperotocin, Kai Eperotocin, eso viene de Eperotao, Eperotao, de hecho, Eperotao es, es preguntar, Eperotao es, es, es con énfasis, es preguntar como inquiriendo, es, es, es la pregunta que investiga, no es la pregunta como si estoy perdido en una ciudad y digo, ¿por dónde está el camino a tal cosa, a tal fuente o a tal templo? No, aquí es Eperotao, que es, que, que, que es el preguntar con énfasis, es el, el inquirir, el investigar un asunto, Kai Eperotocin, Autón, y le inquieren, le preguntan, quieren investigar, y los fariseos y los fariseos y los escribas le preguntan, le averiguan, necesitan averiguar, di a ti, di a ti, esta es una pregunta, una pregunta enfática, ¿en razón de qué? ¿en razón de qué? ¿en razón de que di a ti? ¿a través de qué? ¿por qué? ¿no? ¿por qué? U peripatú sinho y macetaisu. Muy interesante, aquí traduce, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? Pero peripateo literalmente significa caminar, o sea que literalmente la pregunta es, ¿por qué no caminan tus discípulos? ¿por qué tus discípulos no caminan? ¿catá temparados sin ton presbiteron? ¿por qué no caminan? Según la tradición, según la tradición de los mayores, según la tradición de los antepasados, la palabra es la misma, que encontrábamos antes, ¿por qué no caminan según la tradición de los mayores? Ed interrogante e un farisei, ed scribe, ¿cuare discípulos no ambulan? Una vez más, la nueva vulgata, muy fiel, muy literal, en cuanto a, en cuanto a el texto griego, ¿no? ¿cuare discípulos no ambulan? ¿por qué tus discípulos no caminan? Según la tradición de los mayores. Interesante, tener en cuenta, tener en cuenta que, este sentido de caminar, fíjate cuántos verbos de movimiento han ido apareciendo, este sentido de caminar, pues está indicando un estilo de vida. Luego, los discípulos, como seguramente sabemos, los discípulos de Cristo fueron llamados los del camino, los que siguen el camino, del rabí Jesús de Nazaret, del maestro de Nazaret. Dí a ti, u peripatú, sin joimacetá, y sucatá, ten parado, sin ton presbyteron, sino que, alá, coinais, jersín, estío, sin tonarton, sino que, con manos comunes, o sea, con manos impuras, comen su pan, pues comen su comida, podríamos decir. jodeipenautois, él les dice, calos, calos literalmente significa bellamente, aquí se traduce correctamente o bien, calos, profeteusen, profeteusen, esaías, perifimonton, hipocritón, bellamente, correctamente, bien profetizó, profeteu, bien profetizó, esaías, esaías, ¿quién es? Pues ese es el profeta Isaías, perifimonton, hipocritón, acerca de vosotros, los hipócritas, hipocrites, es el hipócrita, interesante, ¿de dónde viene este hipocrites? Viene de, de, de crino, que es juzgar, y hipó, que es por debajo, la idea general de la palabra hipócrita, es aquel, que, en la superficie es una cosa, pero tiene adentro otro pensamiento, o sea, una cosa es la apariencia, otra cosa es, lo que tiene en su corazón, de ahí, el tema de la falsedad del hipócrita, donde escribió, Jutos holaos, este pueblo, este pueblo, tois heilesin, heilos es, es el borde, se utiliza aquí para decir los labios, ¿no? Jutos holaos, tois heilesin, me tima, entonces, del verbo timao, lo hemos encontrado, hace unas cuantas semanas, timao es, es el verbo que indica el, el honrar, el dar honra, entonces, este pueblo, me honra, tima, me, tois heilesin, con los labios, que de cardíautón, cardía, pues es palabra femenina, el corazón, su corazón, el corazón de ellos, porro, lejos, de lejos, apeje y apemú, se aparta, se mantiene lejos, se tiene, literalmente es, se tiene, está derivado de apó y ejo, ejo es tener, entonces, se tiene, o se sostiene, lejos de mí, el corazón de ellos, se sostiene lejos de mí, maten de sebontai me, maten, un adverbio que significa, en vano, en vano, vanamente, sebontai, sebomai, es el verbo que se utiliza para dar culto, de ahí viene la palabra euseveia, que es el, es el buen culto, la buena reverencia, y que es la palabra griega, para aquello que en latín se llamaría, pietas, de donde viene la piedad, entonces, sebontai, es el, es el culto, es la reverencia, en vano me reverencian, en vano me dan culto, didascontes, didascalías, entalmata, antropon, en vano me dan cultos, me dan culto, enseñando, una enseñanza, de mandamientos de hombres, entalma, que está emparentado con entolé, entolé es, es una orden, entalma, es una palabra derivada de entolé, que se refiere a la orden o precepto de tipo religioso, entonces, enseñan, enseñanza, de preceptos de hombres, destacamos, entalma, no es cualquier precepto, es el precepto de tipo religioso, hasta cierto punto corresponde, a lo que nosotros llamaríamos, en nuestro castellano actual, las rúbricas, es decir, aquello que está preceptuado, con referencia al culto, afentes, tenentoléntuseú, afentes, es decir, dejando de lado, abandonando, afíe mi, es eso, es dejar, afentes, tenentolén, tuteú, dejando el mandato de Dios, krateite, de nuevo está el verbo krateo, que ya dijimos que es el aferrarse, es el empoderarse, verbo que está de moda, krateite temparados en tonanthropon, dejando de lado, el mandato, entolé, el mandato de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, en el versículo catorce, después de saltar unos versículos, nos encontramos la enseñanza que Cristo da con motivo de esta materia a todo el pueblo, kai, proscalasemanos, proscalesámenos, proscalesámenos, ese verbo tan largo, proscaleo, viene de, 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 que es llamar, proscalesámenos, es, habiendo llamado, habiendo convocado, habiendo convocado hacia sí, nuevamente, palim, ton, ojlon, a la multitud, y habiendo convocado nuevamente a la multitud, multitudes, ojlos, no, elegenautois, les decía, acusate mu, pantes, kai, suínate, acusate mu, es, escuchadme, acu, es escuchar, oír, oídme, acusate mu, oír, a mí, oídme, pantes, kai, suínate, suínate, es entender, entender, entonces, acusate mu, pantes, kai, suínate, escuchadme, todos, y entender, udénestín, nada, es, exofen, hay que, comparar, exofen, con la letra, que se escribe, con esa, si, esta es la letra, si, que luego pasa a ser, x, en muchas palabras, en español, udénestín, exofen, ese, ese sufijo, zen, esto que aparece acá, suele indicar, el origen, por ejemplo, poden, quiere decir, de dónde, exofen, es, lo que viene, de exo, de fuera, esofen, con sigma, esta es con xi, exofen, es de fuera, esofen, es de dentro, udénestín, exofen, no hay nada, de fuera, tu antropu, tu antropu, no hay nada, de fuera del hombre, exporewomenon, esto es, entrando, exporewomai, a ver, porewomai, es, moverse, es avanzar, fíjate, de nuevo movimiento, exporewomenon, es que habiendo entrado, no hay nada, de fuera del hombre, que habiendo entrado, en él, ho dünatai, koinosei auton, koinosei, significa, pues, hacerlo impuro, hacerlo impuro, es de la misma raíz, esta de koinos, koine, koinon, entonces, koinosai, es el verbo derivado, que significa, poner en común, entonces, nada que venga de fuera, y que entre en el hombre, puede, tiene el poder, de hacerlo impuro, ala, ta ek tuanthropu, entonces, vete el contraste, entre estas dos preposiciones, eis, es lo que va, hacia el hombre, ek, es lo que sale del hombre, entonces, ala ta ek tuanthropu, ek porewomena, stin, ta koinunta ton, antropon, entonces, ta ek tuanthropu, sino que, es lo que, del hombre, ek porewomena, lo que sale del hombre, ek porewomena, stin, lo que, está saliendo, fíjate, el contraste entre, eis porewomenon, y ek porewomena, es lo que sale, del hombre, ta koinunta, koinunta, del mismo verbo, que apareció antes, es koinosa, y, es lo que, vuelve común, al hombre, fíjate, hasta qué punto, el, la ley, lo común, está indicando lo impuro, es la misma idea, que en el fondo tenemos, por ejemplo, en latín, cuando se habla, de lo vulgar, claramente, la palabra vulgar, pues está indicando, algo que no está bien, algo que no es, que no es, de calidad, pero originalmente, vulgar viene de vulgo, y vulgo es todo el pueblo, entonces, en latín, también tenemos, la misma idea, y de hecho, en, en, en castellano, cuando uno dice, en lengua vulgar, puede significar, la lengua que es común a todos, la lengua del vulgo, la lengua de todo el pueblo, puede decir, en cierto sentido, lo que es, de mala calidad, lo que es ordinario, aquí está el corazón, de la enseñanza de Cristo, no es lo que viene de fuera, sino es lo que sale del hombre, y luego lo explica, eso zen, fíjate el contraste, entre exo zen, que es lo que viene de fuera, y eso zen, lo que sale de dentro, eso zen, de dentro, pues de dentro, eso zen, gar, etes cardías, tonanthropon, pues de dentro, del corazón de los hombres, hoy, que es lo que viene, del corazón de los hombres, hoy, diálogismoi, hoy, kakoi, et poreu ontai, entonces, del corazón de los hombres, hoy, diálogismoi, hoy, kakoi, esos son, los, diálogismoi, kakoi, o kakoi, diálogismoi, a ver, diálogismos, de donde, pues que está, desde ahí tenemos la palabra, diálogo, diálogismoi, es el razonamiento, diálogos, a través de la palabra, entonces, diálogismos, es el razonamiento, es el razonar, es el pensamiento, en este caso, el pensamiento que se revuelve en el corazón, que no, no, no creo que esté mal decir intención, el pensamiento que se revuelve en el corazón, sin embargo, hay algo que queda incompleto, cuando decimos, cuando traducimos por intención, porque al decir intención, lo que estamos diciendo, es como, la decisión de actuar, y resulta que dialoguismos, no necesariamente tiene que ver, con una, con una acción exterior, hay un pensamiento, que puede estar, un pensamiento podrido, un pensamiento dañado, un pensamiento kakoi, kakos, significa lo que está mal, lo que está dañado, lo que está podrido, de ahí viene, por ejemplo, lejanamente, de ahí viene la expresión, que se utiliza en español, para indicar el excremento humano, kakos, de ahí viene, entonces, kakos, kake, kakón, es lo que está dañado, lo que está, lo que es detestable, malo, pero, pero malo en ese sentido repugnante, malo lo que es de desecho, entonces, lo que está diciendo aquí, Cristo, es que del corazón humano, vienen estos dialogismo y, estos kakoi, dialogismo y, o, con la otra forma de poner el adjetivo en griego, hoi dialogismo y, dialogismo y, hoi kakoi, repito, no se trata simplemente de las intenciones, las intenciones como decisión de actuar, este es el versículo 21, dice aquí, aventus, enim de corde hominum, cogitaciones male procedunt, esa es una traducción más exacta, la que está en la nueva vulgata, es una buena traducción, cogitaciones male, es decir, los malos pensamientos, no necesariamente es intención, porque cuando uno habla de intención, es un propósito, que termina en una acción, no, esto no es, no es eso, aquí de lo que se trata, aquí de lo que se trata, es de, de los pensamientos malos, pensamientos socios, que pueden producir acciones, o que pueden, no necesariamente producir acciones, por ejemplo, si una persona tiene un pensamiento impuro, no necesariamente le lleva una acción, o incluso un pensamiento de orgullo, un pensamiento de soberbia, no es una intención, pero es un pensamiento sucio, y hace una lista, salen, salen del corazón, salen del corazón, es este, moverse, este, caminar, entonces, aquí es lo que se está, aquí lo que se está diciendo, es lo que sale del corazón, y hace una lista, una lista larga de pecados, de defectos, entre los cuales destacamos, clopay, clopay, a ver, clopé, clopé es el robo, está relacionado con, con, con cleptos, que es el, el ladrón, de ahí viene la cleptomanía, clopay es el robo, también destacamos más adelante, en el versículo 22, donde dice, oftalmos poneros, literalmente, el oftalmos poneros, es, es el ojo malo, es el ojo malo, o sea, la mirada, se refiere claramente, no al mal de ojo, como se dice, como se puede decir, con una traducción, malamente literal, sino está diciendo, el mirar mal, el mirar mal, de ahí viene, de hecho, el verbo, invidere, de donde viene envidia, por eso está bien traducido, por envidia, envidia, entonces, si uno dice, mira como aparece aquí, en la, en la nueva vulgata, dice, adulteria, avaritzie, nequitzie, o sea, las, las, las maldades, la violencia, dolus, impudichitia, oculus malus, que es la traducción literal, de oftalmos, con eros, ese, ese, el ojo malo, ojo malo, es decir, la persona que tiene, la mirada dañada, no solo tiene el pensamiento dañado, sino tiene la mirada dañada, blasfemia, esa es la injuria, por supuesto, para nosotros, blasfemia, pues, alude principalmente a la parte religiosa, pero originalmente, blasfemia, quiere decir, esa, esa injuria, al ofender, al lastimar, al dañar con palabras, entonces, fíjate, de ese, de ese, cacoi, de esos cacoi dialogismo, y de ese, de esos pensamientos, que se revuelven en el corazón, y que son dañados, viene la mirada mala, vienen las palabras malas, que son las injurias, viene la afrosyne, 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 es, antes habíamos encontrado, este verbo, el verbo, suniemi, suniemi, es, es el entender, el afrosyne, afrosyne, es, es, es el, es el no entender, es el obrar, como quien no entiende, esa es la insensatez, y termina Cristo, y termina este pasaje, diciendo, pan ta 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 ponera, todos estos males, todas estas perversidades, fíjate que en el Padre Nuestro, en griego, dice, de lo que es perverso, de lo que es malo, lo que es malo, pan ta 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 ponera, todo esta, todas estas perversidades, eso zen, avintus, dice en latín, de dentro, e por e huetai, e por e huetai, salen de dentro, caico y noy ton antropon, y, hacen impuro, hacen común, hacen vulgar, literalmente sería, hacen vulgar al, al hombre. entonces, pues, está clara la enseñanza de Cristo, el problema no está en, el problema no está afuera, el problema está adentro, y lo que hay que vigilar, en primer lugar, son los dialoguismoi, que es lo que se revuelve en tu corazón, porque, de lo que se revuelve en tu corazón, pues, van a salir, las miradas, malas, las palabras malas, y las acciones malas, buena advertencia, oportuna advertencia de Cristo, como siempre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.